¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Maxi Vinil? Soy Cristian Chico Pérez dándole la bienvenida a otro capítulo, como siempre, desde mi estudio para escuchar algún clásico ochentero, noventero e incluso música actual siempre en vinilo. Así que saludos a los conectados ahí y a los que se han suscrito. También los invito a ser parte de esta comunidad. Si quieren escribirnos lo pueden hacer a maxivinil.com o estamos en Twitter también, a maxivinil. Y me preguntaban también por correo donde escuchar mi programa de radio. Bueno, si usted se conecta de otra parte del planeta que no sea Chile, lo puede hacer online a través de topfm.cl o descargar la aplicación de Top FM ahí en su App Store o en el Play Store. Vamos a escuchar hoy día a Erasure con uno de sus grandes éxitos, si es que no, el éxito más grande en su carrera. Es de 1988 y se llama A Little Respect, que viene en el disco de Innocence. Este que tengo acá es el maxi single, el más común. Hay varias versiones, hay otro blanco, en fin, hay distintas versiones de A Little Respect. Y este es el más común, el que más abundaba en las discotecas de la época, porque aquí vienen las versiones más bailables y más parecidas a la original. Y bueno, hoy día voy a rescatar otro remix, si quieren, porque están los dos típicos, que son los que sonaban mucho en los programas discotequeros de la época. Pero en este maxi viene una versión que es esta, que se llama Big Train Remix, que desde mi punto de vista es lejos la mejor versión de A Little Respect que hay. Y ha quedado aquí rezagada, no muchos la tomaron en cuenta, de hecho nunca la escuché en la radio en su época. Sí, estas dos, que eran las típicas que sí sonaban. Y bueno, la única forma de tener acceso a tener esta versión sonando bien y sin el ruido característico del disco, no había, digamos. La única opción era sacarla de este maxi single. Hasta que hace algunos años se editaron estas cajas, que se llaman EVX de Eraser, que son cuatro y que cada una de ellas contiene cinco singles. Vienen los maxi singles de toda la carrera de Eraser. Aquí está el uno, por ejemplo, que tiene Sometimes, Soul Amour, Who is Love Like That. Aquí está el dos, que viene A Little Respect, Change of Love. En fin, cada una de estas cajas adentro trae el maxi single con todas sus remezclas y versiones. Y aquí uno puede obtener esta versión de la que yo les hablo, que se llama Big Train Mix, con muy, muy buen sonido. Además, se reeditó hace un par de años el álbum de Innocence de Eraser. Aquí está, una edición de lujo muy bonita, que viene con un DVD, un disco doble, un librito con fotografías, algunos remixes, buenos tracks, en fin. Así que si eres fanático de Eraser, hay que tener esta reedición de Innocence. Así que bueno, muchachos, lo que les conté y lo que les prometí es Big Train Mix de A Little Respect sonando aquí en Maxi Vinil. What religion or reason could drive a man to despair? Don't you tell me, no, 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 soul. I hear you calling. Oh, baby, please give a little respect to me. Oh, baby, please give a little respect to me. I'll try to discover a little something to make me sweeter. Oh, baby, refrain from breaking my heart. I'm so in love with you. I'll be forever blue. That you give me no reason, why you make me work so hard. That you give me no, 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 soul. Oh, I hear you calling. Oh, baby, please give me no, that you give me no, that you give me no, that you give me no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!